Si la música es negocio, si es negocio el rock and rock A la mierda, a la música, a la mierda el rock and rock A la mierda el rock and rock Todas esas camisetas, a mi no me dicen nada Si los miras de etiqueta, banderita camuflada A la mierda el rock and rock A la mierda el rock and rock A la mierda el rock and rock Son los son los su negocio Todas esas camisetas, a la mierda el rock and rock El sonido de la lucha, el de la revolución A la mierda el rock and roll A la mierda el rock and roll A la mierda el rock and roll A la mierda el rock and roll